En este caso estamos enfrente a conductas realizadas por servidores públicos vinculados con la Administración de Justicia, quienes, según el Consejo de Estado, han incurrido en un protuberante error judicial. Estos procesos son bastante dispendiosos, obtener los medios de prueba no es tarea fácil, entonces ello dificulta, por supuesto, el avance de los mismos. Pero hay otros factores que dificultan bastante, que hacen muy difícil el avance de ellos, y es la sobrecarga del sistema judicial en su jurisdicción contencioso-administrativa como producto de la existencia de una avalancha de demandas por parte de personas que piden indemnizaciones a raíz de las conductas, de los hechos dañosos imputables al Estado y a sus funcionarios. Además, también esta Administración de Justicia administrativa, como toda la Administración de Justicia, expresa de otros males, está burocratizada, ha sido invadida por la corrupción, por la politización, por la falta de idoneidad, por la pereza, por la ausencia de compromiso, por la falta de solidaridad y, sobre todo, observa uno mucho del gano. Entonces, eso hace que estos procesos se vuelvan realmente interminables. En este caso, 19 años desde que fue presentada la demanda. Este fenómeno lo que está poniendo sobre el tapete de la discusión es que urge una reforma estructural y de fondo de todo el aparato estatal, incluida, por supuesto, la Administración de Justicia. Una reforma que sacuda todo este andamiaje hasta sus cimientos más profundos en diversos planos. En el plano político, en el plano económico, en el plano social, en el plano ético, en el plano cultural. Y es muy doloroso porque si eso sucede en Colombia con un profesional universitario muy bien relacionado, recuérdese que el día de los hechos él estaba viendo un partido de fútbol en la cabina respectiva, acompañado del comentarista Edgar Perea y muy relacionado con grandes líderes políticos de la costa. Entonces, si eso sucede con una persona de este nivel, ¿qué no sucederá en Colombia con personas de baja extracción social, académica y que por ende no tienen posibilidad de reclamar sus derechos?